Guamuchil, Sinaloa, decenas de familias disfrutan el tiempo libre en su periodo vacacional en algunos espacios. Uno de los preferidos por las personas son las albercas municipales de esta ciudad, mismas que han atraído a un buen número de vacacionistas. Luis Quezada junto a sus hijos Paulina y Luis Junior. Fotografía, Matías Rodríguez. El debate. El ambiente que se vive es muy familiar y con diversión al máximo, ahí han aprovechado para realizar carnes asadas, festejos familiares o simplemente disfrutar del clima y de bebidas refrescantes. La familia López López disfrutó del día. Fotografía, Matías Rodríguez. El debate. Fernando López López celebró su cumpleaños. Fotografía, Matías Rodríguez. El debate. La familia Castro Camacho vivió un día muy bonito en las albercas municipales. Fotografía, Matías Rodríguez. El debate. En esta nota, Guamuchil. Albercas municipales. Vacacionistas. Diversión.